A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy el clásico vídeo de las tomas falsas de todos los años. A pesar de que este año no coincide con el 28 de diciembre, que ya sabéis que es el día de los inocentes en España, y que últimamente pocos fallos suelo cometer en los vídeos ya que uso la pausa en no BS, pero bueno, siempre hay algo que sale gracioso. Este año habrá unos poquitos vídeos cortos y al final uno que dura mucho más, y que es de un vuelo en el que estaba grabando y se me apagaron los motores y no sabía el por qué. Así que, ¿quieres reírte un rato? ¡Comenzamos! A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a probar un avioncito nuevo, que ya lo habréis visto en el título, y no es ni más ni menos que una Piper Aerosphere 601 Papa Garmin 1000. A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy estamos en la página web de DJI, en concreto en la sección DJI Play Simulator. ¿Conocéis la empresa DJI? Sí, ¿no? Pues es la empresa de referencia china, es una empresa china, pero es la referencia mundial en el mundo de droles, tanto profesionales como de consumo. Tienen los de toda la vida. Bueno, pues ya habréis visto... Es que no han visto nada, creo que vamos a empezar. A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de... A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. Estamos de nuevo en... Lesi, ¿no os acordáis, no? De este aeródromo. ¿O no os acordáis? ¿Cómo se llamaba? Mierda. ¿Qué os acordáis? A las buenas noches gente. Bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy, el tercer y último vídeo con la Diamond, la DA-62 de Aerobasque. Y estamos haciendo el vuelo Málaga-Castellón. Lo dejamos en el vídeo anterior, en crucero. Habíamos tenido un problemilla con el tren de aterrizaje. Lo solventamos y nada, ya estamos aquí en nivel 7-0, FL-070 y ya estamos cerquita de Sopet, que es el punto donde vamos. Y vamos a hacer el ILS a la 0-6. Y nada, comentaros, según he hecho el vuelo, ponemos aquí un poquito más de volumen. Según he hecho el vuelo, ha habido una cosa muy chula que he visto, que tienen. Aquí, si os fijáis, pone RH Pedals Adjustment Front y Back. Si le damos aquí, voy a poner esta vista, lo que hace es, habéis visto, se mueven para adelante o para atrás los pedales, para ajustar los pedales. Esto en real, he visto el vídeo de una de a-62 en real y efectivamente lo tiene y está bien para tener que acomodarte. Seguramente los asientos, pues no te va mucho recorrido y si tienes las piernas largas o no, pues está muy bien el sistema este de poder poner los pedales. Y me ha parecido curioso que lo simulara. Vale, estamos, os muestro por aquí. A ver, estamos cerquita de Sopet y donde vamos a empezar el ILS. A lo mejor, ya que hay visibilidad y el viento está jodido, os voy a mostrar aquí, como este es el esquema del ILS. ¿Qué pasa aquí? Algo ha pasado. Se me acaban de parar los motores. Pues nada, vamos a desactivar piloto automático. Vamos a ponernos a ver qué pasa. Vamos a intentar el pump. Vamos a intentar arrancar. No arrancar. Alternadores también. No hay problema. Un aceite. ¿Qué pone aquí? Warning. Hago en la presión de aceite. Un fallo en la presión de aceite. Están todos los breakers bien. Vamos a ponernos en planeo. A ver si no. Pues me arranca. ¿Se habrá en el agua? Vamos a encender aquí. Pues no enciendes. Se me ha parado los motores. En pleno vuelo. Manda narices. No sé qué ha pasado. A ver. Estos no se mueven. No. Vamos a volar el avión primero. Hemos inmotores. Al aire. No. No enciendo. No enciende. El ordenador está en el on. En el on. En el on. Voy a poner esto ahí. El máximo. De ice. Bomba 1. Pues no enciende ni uno ni el otro. Pues qué bien. ¿Y qué pasará? Vamos a poner esto al aire. Lo que me viene un poquito. No llegamos a Castellón así, ¿no? En emergencia. Mayday, 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 mayday. Eh, no ha encendido. No, no ha encendido, ¿no? A ver. Temperatura de aceite, presión, fuel. Vale. Ya sé qué ha pasado. Qué bueno. Ya sé qué ha pasado. Estamos sin gasolina. Pero si he echado la... Si he echado tres horas. Full quantity. A ver, voy a hacer una prueba. Ah, sí que tenemos combustible. Ah, pues no teníamos combustible. Vale. Vamos a quitar. Stone off. Stone off. Pues no sé qué ha pasado. Muchas gracias por tu visita. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Puedes ver un vídeo anterior o también un vídeo que sé que te gustará. Puedes ver nuestros servicios gratuitos o también colaborar con nosotros. Un saludo y buenas noches.